El significado del nombre Miriam es discutido. Tú si buscas significado de Miriam, te salen varias definiciones. Su significado pasa desde rebelde o rebelión hasta gota de agua, hasta luz sobre el mar, pasando por excelsa, eminente, aunque parece que el nombre procedería de una palabra egipcia que significa amar. En nuestro caminar por la vida, en múltiples momentos actuamos como María, la hermana de Moisés. María o Miriam fue una mujer que pasó de lo más alto a lo más bajo a causa del pecado. Desde su niñez fue de gran ayuda para sus padres y para su hermano Moisés. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, ella tomó su pandero, se dirigió a las mujeres con alabanzas y danzas para celebrar esta victoria. Lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 15, versículos 20 y 21. Más tarde cayó en pecado al murmurar junto a su hermana Arón en contra de Moisés por haber escogido como esposa a una mujer cusita. También al cuestionar su autoridad, su liderazgo. Pero no solo estaba murmurando contra Moisés, estaba juzgando también a Dios porque Dios había escogido a Moisés como líder. Es como el pasaje donde Adán echa la culpa a Eva, no la mujer que tú me diste. Lo creas o no, echaba la culpa a Eva, pero sobre todo a Dios. La queja y la murmuración eran habituales en el pueblo de Israel, pero también es habitual en nuestras vidas. A lo mejor en esta semana lo que llevamos hemos murmurado, nos hemos quejado contra un hermano. Parece que tenemos el máster de murmuración y crítica, ¿verdad? Somos expertos en quejarnos, en criticar, en murmurar, en hablar mal de las personas. Como hemos visto, María no supo escaparse de eso, sino que por celos también murmuró. Ya lo hemos leído en alguna ocasión en este programa. Ya leímos lo que dijeron Arón y María en Números capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Qué deberían haber hecho si tenían algún problema con Moisés? Y más aún teniendo en cuenta que los tres eran hermanos. Primeramente, tenían que reconocer que Moisés era el líder escogido por Dios, bajo cuya autoridad ellos estaban. Ellos debían someterse a él en obediencia. En segundo lugar, reconocer su pecado. Pedir perdón al Señor primeramente porque la queja iba contra Dios, porque al final Dios es el que había escogido a Moisés como líder. Y luego tenían que perdonar a Moisés. Tenían que disculparse con él. Muchas veces actuamos de esa manera, cobarde. No enfrentamos la situación con honestidad, sinceridad, con amor. Y eso entristece al Señor. Si buscas la definición de murmuración en internet, el significado es conversación en perjuicio de un ausente. Es hablar mal de una persona. Y más si esa persona no está presente. La Biblia en diferentes momentos nos habla de este pecado. Y nos habla también de sus consecuencias. El libro de los Proverbios, en más de una ocasión, hace referencia a la murmuración. Y también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos en Romanos capítulo 1, en Primera de Timoteo capítulo 5, en Judas versículo 16. Pero en Proverbios encontramos un sinfín de versículos. Proverbios capítulo 16 versículo 28. El hombre perverso levanta con dienta y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios capítulo 18 versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Penetran hasta las entrañas. Proverbios capítulo 26 versículos del 20 al 22. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda. Vuelvo a repetir lo mismo que hemos leído en el versículo 28 de Proverbios 16. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. La murmuración es un pecado tan perjudicial y tan arraigado en nuestro diario vivir que a veces murmuramos no solo de nuestro prójimo, sino también de Dios. Sino también de nosotros mismos. Sino también de las autoridades. Murmuramos de todo. La murmuración produce daño no solo a la persona afectada, sino a uno mismo. Es por eso que la murmuración es un daño de doble vía. La murmuración detiene la bendición y trae consecuencias vergonzosas y dolorosas también. La primera reprensión es la del Señor. En el caso de María Irón, la confrontación fue contundente. El Señor fue directo. Les aclaró lo que debían saber y tener en cuenta en relación a su líder Moisés y cómo él se le relacionaría con él. Números capítulo 12, versículo 3. Lo impactante de todo esto es que el Señor descendió en la columna de nube y les habló, los reprendió, los cuestionó, manifestó su ira, disciplinó a María. Números capítulo 12, versículo 8. Tú y yo sabemos que la lepra es una enfermedad infecciosa, crónica, producido por un vacilo específico llamado de Hansen. Yo de esto no entiendo, pero estaba buscando un poquito por qué se produce la enfermedad de la lepra. Dice que cubre la piel de pústulas y de escamas y lesiona el sistema nervioso. Los leprosos eran considerados como muertos vivientes, inmundos, como dice Levítico capítulo 13. Tenían que vivir separados, apartados de su comunidad, apartados del campamento, ya que es una enfermedad contagiosa. Y la lepra es tipo del pecado. Y eso puede ser un desastre para nuestra vida. ¿Por qué a María y a Arón no? ¿No te has hecho la pregunta? Yo me la hice. ¿Por qué el Señor castiga a María y a Arón no? María es la que está hablando con Arón. Quien está escuchando. Se deduce que María fue la que comenzó la crítica. Por eso Dios la castiga con dureza. Puede ser esa una de las motivos. A pesar de la intercesión de Moisés por María ante Dios, ella fue expulsada del campamento por siete días, hasta que Dios la sana y pudo volver a la congregación. Por causa de este pecado, el campamento se paró también. No avanzó hasta que María fuera reintegrada al mismo. Números capítulo 12, versículos del 13 al 16. ¿Tú te imaginas? Eres expulsada del campamento siete días. Y el campamento avanza durante siete días, ¿eh? Estarían a kilómetros. Una mujer sola. En el desierto. Pero ahí se muestra la misericordia de Dios. El campamento no se iba a mover hasta que María fuera reintegrada de nuevo a la comunidad, a la congregación. Y es que el Señor tiene misericordia de nosotros. Es impactante la historia de Miriam. Estaba leyendo y dice que Miriam era una mujer valiente, alegre, obediente, carismática. Es una mujer que utilizó las fortalezas de su temperamento y confió en que podía ser utilizada por Dios para transformar al pueblo. En este caso, para ministrar a las mujeres. ¿Su alegría impactó a la nación? Hemos mencionado cuando el Señor le saca de Egipto y cómo usa la pandereta y alaba al Señor. Sin embargo, se dejó consumir por sus debilidades, que al final todos tenemos. Dejó que la egolatría y las palabrerías tomaran lo mejor de sí. Y luego viene el castigo. Luego viene la disciplina. Su vida representa una llamada de atención para todos nosotros. Imitemos sus virtudes. Aprendamos de sus errores. Tengamos cuidado porque la murmuración trae lepra a nuestra vida. Lepra espiritual. Aprendamos de estos errores que cometió Miriam. La boca del justo habla sabiduría y su lengua justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Son algunos versículos en los cuales el Señor nos exhorta. Guarda tu lengua del mal. Y aquí nos está exhortando a que no murmuremos, a que no critiquemos. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Lo creas o no cuando estás murmurando y estás criticando a una persona. No estás buscando la paz. Porque al final levantas contienda. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios capítulo 21, versículo 23. Proverbios capítulo 13, versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Salmo 141. Pon guarda mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. La historia de Miriam nos brinda un ejemplo de la buena disposición de Dios a perdonar a los que pecan. Puedes pensar qué malo fue Dios que castiga a Miriam y a Arón no. Que le pone lepra a Miriam y a Arón no. Pero yo puedo entender por este versículo la misericordia de Dios. Es como el pasaje del hijo pródigo. El pasaje no habla sobre el hijo pródigo. Habla sobre el amor del padre. El amor del padre hacia su hijo. Que le menosprecia, que le pide la mitad de la herencia. Que es curioso, que la herencia se da cuando un padre fallece. Ahí es cuando se reparte la herencia. No, no. Este hijo no esperó a que su padre falleciera. No, se la pidió. Esta es la historia de amor de un padre hacia su hijo. Hacia sus hijos, perdón. Porque muchas veces nos centramos en el hijo menor, pero... ¿Qué pasa con el hijo mayor, que también tiene lo suyo? ¿Cómo menosprecia? ¿Cómo mata, entre comillas, a su hermano? Incluso a su padre. Este pasaje habla sobre la misericordia de un padre. El amor hacia sus hijos. Y este pasaje de Miriam también. Sí, hay una lepra, hay una disciplina. Pero la misericordia de Dios permitió que Miriam en siete días volviera al campamento. El campamento no avanzó hasta que Miriam volviera con ellos. Esta es la historia de Miriam. Un ejemplo de la disposición de Dios. De perdonar a los que pecan. A lo mejor piensas que tu pecado no merece perdón. Para Dios eso es mentira. Dios está dispuesto a perdonar a los que pecan. Aunque debió sufrir las consecuencias de sus acciones, hablando de Miriam, siete días de exclusión del campamento, alejada de todos los que la amaban, fue readmitida en el campamento en calidad de mujer perdonada. Cientos de años después, todavía la recuerda el profeta Miqueas. La recuerda como una líder de Israel junto con Moisés y Aarón. Lo puedes leer. Y si no me crees, te lo voy a mencionar. Miqueas capítulo 6, verso 4. Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés, Aarón y a Miriam para ayudarte. Ahí tienes la respuesta. Tal perdón está a nuestra disposición. Así como los tuvo para Miriam, Dios mira nuestros pecados con juicio y luego espera pacientemente a que nos arrepintamos. Y entonces nos ofrece su perdón y nos acepta. Somos admitidos nuevamente a la comunión con Él. Somos renovados, somos limpios, somos perdonados. Y nuestro arrepentimiento transforma una herencia de juicio y castigo en una herencia de perdón y dignidad. Ella fue una líder dotada por Dios que mantuvo una importante posición en su nación. Ella debió de haber guiado firmemente a su pueblo en la fe, aunque ella estaba lejos de ser perfecta. Dios dio a Miriam un lugar de autoridad y ella lo utilizó mal durante un breve tiempo. Su castigo también fue breve, siete días fuera del campamento, con lepra. Así que ella debió de haber aprendido la lección. Si estamos en posiciones de liderazgo, también podemos fallar. No juzguemos a Miriam o no juzgues a un hermano, sino aprendamos del error. Muchos años de fidelidad, de felicidad también, no nos blindan contra el pecado. Cada día, si te fijas, el enemigo, Satanás, el maligno, nos tienta. Por eso debemos orar. Solamente una constante vigilancia le mantiene fuera de nuestra puerta. Sin embargo, cuando no nos acercamos a Jesús, podemos vivir alejados de Él. Y somos presa fácil del enemigo. Todo porque no estamos cerca de Jesús. Alabe a Dios. Alabe a Dios aun cuando Él te disciplina. Porque el Señor disciplina a los que ama, como dice la palabra. Y la ira de Dios dura apenas un instante. Su favor dura para siempre. Por eso confiesa cualquier pecado, cualquier arrogancia que puede haberle entregado sigilosamente al enemigo. En especial si se relaciona con la labor que le toca cumplir en la iglesia, o en el trabajo, o en la familia. A lo mejor has hablado mal de un hermano o de una hermana. La has criticado. La has matado verbalmente. Pídele a Dios que te ayude a recordar que la disciplina es una expresión de su amor. Pero su misericordia es infinita. Nos disciplina, nos corrige. Nos saca unos días del campamento. Pero luego nos readmite de nuevo. Para que aprendamos la lección. Que el murmurar, el criticar, no proviene de Dios. Hoy con nosotros, en el espacio aprendiendo de Miriam, la hermana de Arón y de Moisés. Hoy hemos hablado sobre la murmuración. Cuidado que la murmuración, que la crítica, que la queja, puede matar tu vida también. Radio Solidaria. Una radio comprometida.